El Señor bendiga a nuestro hermano Andrés, amén, por dar por cada petición, amén. Sea la mano de Dios sobre cada una de esas peticiones, amén, y que se cumpla su voluntad y que cumpla esas promesas, amén, que ha prometido, amén. Y vamos a alabar al Señor con unas alabanzas. Y ahí donde quiera que esté, hermano, use sus palmas y si conoce las alabanzas, ha hablado conmigo. Amén, hermano. Demos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias por su amor. Por las maniganas las aves cantan, las alabanzas al Cristo salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantan las alabanzas al Cristo salvador? Demos gracias al Señor, damos gracias. Damos gracias por su amor, damos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias por su amor. Por las mañanas la sabes cantar, las alas hasta el que está salvado. Y tu hermano, ¿por qué no cantar, las alas hasta el que está salvado? Damos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias por su amor. Damos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias por su amor. Por las mañanas la sabes cantar, las alas hasta el que está salvado. Y tu amigo, ¿por qué no cantar, las alas hasta el que está salvado? Conozco un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder. Él me ayuda a luchar, me ayuda a vencer, su nombre es Jesús. Oh no, es un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder. Es fuerte más que el viento, tu gloria es más que el mar. Es fuerte más que el viento, tu gloria es más que el mar. Conozco un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder. Él me ayuda a luchar, me ayuda a vencer, su nombre es Jesús. Conozco un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder. Él me ayuda a luchar, me ayuda a vencer, su nombre es Jesús. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Y nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, tu gloria es más que el mar. Venceré porque él está conmigo, venceré porque él conmigo está. Venceré, 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 venceremos en el nombre de Jesús. Venceré porque él está conmigo, venceré porque él conmigo está. Venceré, 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 vencerémos en el nombre de Jesús. Este gozo no va a parar, este gozo no va a parar, este gozo no va a parar, no va a parar, este gozo no va a parar, no va a parar, este gozo no va a parar, porque está dentro de mi corazón. Que el fuego caiga, los males alentan, y los creyentes de la van a ser Dios. Que el fuego caiga, los males alentan, y los creyentes de la van a ser Dios. Esta obra no va a parar, no va a parar, esta obra no va a parar, no va a parar, esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. Que el fuego caiga, los males alentan, y los creyentes de la van a ser Dios. Que el fuego caiga, los males alentan, y los creyentes de la van a ser Dios. Esta alegría no va a parar, esta alegría no va a parar, no va a parar, esta alegría no va a parar, porque está dentro de mi corazón. Que el fuego caiga, los males alentan, y los creyentes de la van a ser Dios. Que el fuego caiga, los males alentan, y los creyentes de la van a ser Dios. Que el fuego caiga, los males alentan, y los creyentes de la van a ser Dios. Que el fuego caiga, los males alentan, y los creyentes de la van a ser Dios. Que el fuego caiga, los males alentan, y los creyentes de la van a ser Dios. Que me has tomado en tus brazos y que me has dado salvación De tu amor a te lo pago en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz hice tu vida Paz de todo país Caché en la real antes al morir Y por tu sangre tengo entrada Paz de todo no sé de ti Puedo entrar confiadamente ante ti Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor 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 Estamos agradeciendo a Dios Estamos agradeciendo a Dios una vez más Por una oportunidad hermano Que el Señor nos presta Verdad de poder llevar a cabo hermano Este culto precioso por este medio Verdad que sabemos que nos edifica hermano Si no no estaríamos acá Pero sabemos de que estar ocupados en las cosas del Señor Es mucho mejor que cualquier otra cosa hermano Y sabemos que los más beneficiados somos nosotros Verdad y los beneficiamos, los ayudamos los unos con los otros Edificándolos con estas palabras Con estar siempre en las cosas del Señor Cantándole Verdad este orando hermano Oyendo sus palabras Así es que damos las gracias a cada uno de ustedes Mis hermanos Verdad Este Que están Al pendiente Mis hermanos Que están Conectados Verdad Por este medio Allá en sus casitas Hermano Bendiciones a cada uno de ustedes Dios les pague Su esfuerzo Verdad Sin duda De que los estará pagando hermano Verdad Porque nosotros sabemos de que Todas estas cosas a nosotros los fortalecen Mis hermanos Y nos ayudan Para bien Así es que estamos dando las gracias Verdad A todos nuestros hermanos Que también han participado hermano En esta madrugada preciosa Verdad Este Nuestra hermana Briana Esta joven que Le ha cantado al Señor Con todo su corazón Hermanos Verdad Este En los Cantos de cierre Como también al principio Así es que Dios me la bendiga Su familia también Verdad Este Y adelante Verdad Haciendo la obra del Señor Que a su tiempo Dice Pegado al cañón Verdad Para que todo esto Se lleve a cabo Hermano Y pues Bendiciones para nuestro hermano Verdad Su familia Verdad Y el Señor Siempre le den la fortaleza Porque todo viene de parte del Señor Y no sería tan difícil Hermano Poder hacer el trabajo Verdad Porque Todos somos testigos Que nos cuesta de alguna manera Pero a manera Nosotros lo vamos disciplinando Hermano Para nosotros ya Es una bendición Verdad Lo sentimos mal Si no No lo hacemos Verdad Así es que Dios me lo bendiga Nuestro hermano Andrés Verdad También así mismo Damos las gracias A nuestro hermano Jason ¿Verdad? Hernández Que ha traído la palabra del Señor En esta madrugada preciosa Hermanos Bendiciones a nuestro hermano ¿Verdad? A tu familia ¿Verdad? Adelante mi hermano Haciendo la obra del Señor ¿Verdad? Que A tu tiempo Dice que Seremos recompensados Mis hermanos Así es que Hagámoslo De la mejor manera ¿Verdad? Con Esa contentura Con esa frescura ¿Verdad? Sabiendo que Eso es lo que Al Señor Le agrada Que lo hagamos De buena voluntad Así es que Bendiciones Para nuestro hermano Jason ¿Verdad? Voy a leer el texto Hermano Donde el hermano Estuvo predicando ¿Verdad? Por razones Por razones Por razones hermanos No Oí bien El 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 libro Fue el que usó Pero es lo mismo No sé si este Es ahí en San Juan 13 Que él leyó Del 21 al 27 ¿Verdad? No lo tomé No lo tomé No lo escuché El libro Pero bueno Yo aquí lo tengo Yo creo que si es Juan 13 Del 21 al 27 Dice de esta manera La palabra del Señor Mis hermanos Dice como hubo dicho Jesús esto Fue conmovido En espíritu Y protestó Y dijo De cierto De cierto Digo Que uno de vosotros Me ha de entregar Entonces los discípulos Mirabanse uno A nosotros Dudando De quien Decía Y uno de sus discípulos Al cual Jesús Amaba Estaba recostado En el seno De Jesús A este pues Hizo señas Simón Pedro Para que preguntase Quien era Aquel de quien Decía El entonces Recostándose Sobre el pecho De Jesús Dísele Señor Quien es 26 Respondió Jesús Aquel es A quien yo Diere el pan Mojado Y mojando el pan Diólo a Judas Iscariote Hijo de Simón Y 27 Dice Y tras el bocado Satanás Entró en él Entonces Jesús Le dice Lo que has de hacer Hazlo pre Bueno yo No hay el tema Pero bueno El asunto está Hermano Cuál es la Invitación De Dios Al Señalar A alguien Hermano Su palabra ¿Verdad? Y sabemos Nosotros hermanos Que siempre La palabra Es con el fin Hermano De que nos edifique Que nos ayude ¿Verdad? Que aprendamos Hermano A discernir Que Dios Siempre envía Su palabra Con el fin De estorbarlos Con el fin De ayudarnos ¿Verdad? Con el fin Hermano De que reaccionemos Nosotros Y por ahí Como dicen Los encontramos Un poco dormidos ¿Verdad? En alguna área Y podamos despertar Para que mejoremos Nuestros caminos Así es que Bendiciones a nuestros hermanos Y creemos hermanos De que la palabra Del Señor No vuelve vacía Y que aprendemos Cada día Hermano ¿Verdad? En sus caminos Así es que vamos a hacer Una oración De cierre Mis hermanos ¿Verdad? Para honrar ¿Verdad? A nuestro Dios Por el privilegio Que nos dio De poder Estar en este culto Precioso En esta madrugada Ahí hermanos Donde se encuentra Oremosle al Señor Cerremos nuestros ojos Hermanos Y démosle gracias A nuestro Dios Padre Santo Señor Dios Todopoderoso Aleluya Gracias Bendito Dios Por el privilegio Por la oportunidad Padre Santo Aleluya Que nos has dado Señor Porque tú has puesto Padre Santo Aleluya De sentir en nosotros Padre Santo Aleluya De poder dedicar Este tiempo Padre Santo Aleluya El mejor tiempo Señor Jesús Aleluya Para poder estar Delante de tu presencia Mi Dios Aleluya Donde no hay estorbo Alguno Padre Santo Aleluya Donde podemos hacerlo Con toda la libertad Padre Santo Para poder estar atento Señor Jesús Aleluya A tu palabra A los cantos Padre Santo Aleluya A la oración A la petición Padre Santo Aleluya Que hacemos acá Padre Delante de tu presencia Por las necesidades Padre Santo Aleluya Que tu pueblo Que tus hijos Tienen Señor Gracias Bendito Dios Aleluya Ayúdanos Padre Que con tu palabra Podamos nosotros Darnos cuenta Padre Santo Y poder discernir Y echar fuera Padre Santo Aleluya Todo lo que nos estorba De echar fuera Todas las cosas negativas Padre Santo Aleluya Todas las cosas Padre Santo Que no nos edifican Padre Santo Aleluya Reprendo Señor Todas esas cosas Padre Santo Aleluya Dios mío Que muchas veces Lo han detenido Padre Santo Aleluya Para poder crecer Señor En el nombre de Jesús Aleluya Da tu pueblo Padre Que tengamos visión Señor Jesús Que tengamos Padre Santo Oído Señor Para retener Padre Santo Aleluya Lo bueno Señor Lo que los edifica Padre Santo Aleluya Lo que los traerá Señor Es su bendición Padre Santo Y vida eterna Señor Gracias Dios mío Aleluya Por la libertad Que nos has dado Padre Santo Aleluya Porque lo has hecho Libre Señor Podemos gozar Padre Santo Aleluya Esta libertad Amplia Que nos has dado Padre Santo Aleluya Dios mío Que estábamos sujetos Glorificando 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 Honrando tu nombre Padre Santo Aleluya Te pido bendición Señor Jesús Aleluya Dios mío Por nuestros hermanos Padre Santo Aleluya Esa palabra Que traiga fruto Que traiga fruto Padre Santo Aleluya Padre Santo Delante de ti Para que seas tú El que las alivianes Padre Santo Aleluya Y creo que tú Lo haces a través De tu palabra A través del canto Que te hacemos Padre Santo Con el corazón Sentimos refrigerio Padre Sentimos Señor Jesús Aleluya Oh Padre Que llega Señor Jesús Todo gozo Perdido Padre Santo Aleluya Recibalo Mi hermano Recibalo Mi hermana Aleluya Porque no podemos Estar nosotros Dibilizados Ni podemos estar Sufriendo Por los apuros De esta vida Toda la gloria Padre Santo Te damos Señor Creemos Que tú estás bendiciendo A cada uno Padre Santo Aleluya En estos cultos Preciosos Padre Santo Aleluya Que nos das Señor Jesús Aleluya Muchas gracias Padre Aleluya Bendice a cada uno Señor Jesús Ahí donde estás Señor Jesús Aleluya Y guárdalo En este día Padre Santo Que todo Nos salga bien Dios mío Para tu gloria Y para tu honra Te lo pedimos todos Muchas gracias Mi Dios Muchas gracias Aleluya Así mis hermanos Quedamos despedidos En esta madrugada Dios me los bendiga Cada uno Amén Gloria a Dios Amén Amados hermanos Amadas hermanas Damos gracias Damos gracias al Señor Por la vida Nuestro hermano Ricardo Andrade Amén De esta manera Finalizamos con este servicio De madrugada Todos aquellos que quieran Despedirse Lo puedan hacer Con toda libertad Amén Dios les bendiga Que Dios los bendiga Amados hermanos Amén Bendiciones Amén 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video